Resiste, manera alguna, para el amor, una amistad que te haga feliz Siéntelo en tu corazón, vívelo ya, esa amistad que te voy a brindar Un saludo especial, a mis amigos de Chile A todo el personal, de Canal 13, de Valparaíso Un saludo especial, a mis amigos de Chile A todo el personal, de Canal 13, de Valparaíso Resiste, barrera alguna, para el amor, una amistad que te haga feliz Siéntelo en tu corazón, vívelo ya, esa amistad que te voy a brindar Un saludo especial, a mis amigos de Chile A todo el personal, de Canal 13, de Valparaíso Un saludo especial, a mis amigos de Chile A todo el personal, de Canal 13, de Valparaíso Un saludo especial, a mis amigos de Chile Un saludo especial, a mis amigos de Chile Un saludo especial a Claudio, Mauricio, Patricio, Wolverine, Carmelo, Guillermo, Pedro, Esteban, Dani, Gisela, Juan y Waldo, su amigo Saxo Man y los Casanova. Un saludo especial a mis amigos de Chile, a todo el personal de Canal 13 de Valparaíso. Un saludo especial a mis amigos de Chile, a todo el personal de Canal 13 de Valparaíso. Música de, Américo Estevez Román, dedicado a nuestros queridos amigos del Canal 13 de Valparaíso Chile, y que lleva por título, Amistad sin barrera. En la guitarra, Saxo Soprano, y voz, Américo Estevez, en el teclado y editor de este videoclip, David Estevez, y en la batería, Gabriel Estevez, y que juntos son, Saxo Man y los Casanovas.